El gobierno del Valle a través de la Secretaría de Turismo del Departamento comenzó las capacitaciones para los primeros beneficiarios de ActivaTour, programa de escalonamiento empresarial con el que se busca reactivar económicamente al sector turístico de la región. Vamos a tener 300 empresarios en una primera fase, esa primera fase va a estar muy enfocada en marketing digital, en todo el tema digital de promoción y donde vamos a darle a los empresarios acompañamiento, capacitación, pero también un dinero para que pauten y podamos activar rápidamente sus ventas. Propietarios de alojamientos, hospedajes, agencias de viajes, restaurantes, bares, museos, parques temáticos y reservas hacen parte del grupo de beneficiarios que reciben capacitaciones virtuales y presenciales de la mano de expertos. Expertos en marketing digital, expertos en modelos de negocio y tenemos también tecnología a través de una plataforma que mide y que hace la trazabilidad de todas las empresas con puntuaciones, con una cantidad de herramientas. De más de mil operadores y prestadores de servicios turísticos que se inscribieron, quedar en los 300 es un gran logro para Pradera, para nosotros, quedamos cuatro de Pradera y qué chévere que estos resultados reflejan que está todo el Valle del Cauca, tanto del sur, del norte y del centro. Agradecerle a toda la gente de ActivaTour y agradecerle a la señora gobernadora del Valle del Cauca por esta hermosa oportunidad que nos da a nosotros los empresarios del turismo, de estar ubicados dentro de los más de mil propuestas que se hicieron, el municipio de Floría Quedar Contres es un gran logro para nosotros, reivindicando el derecho, reivindicando la vida y dándonos la oportunidad de cambiar. El gobierno del Valle destinó para ActivaTour un fondo de dos mil millones de pesos para capacitaciones y apoyo en marketing y uso de pauta digital durante todo el desarrollo del programa.